Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a la Biblioteca Pedro Lemebel, una de las ocho bibliotecas de nuestra comuna y parte de la red de bibliotecas municipales de Recoleta, una de las pocas comunas de Latinoamérica con tantas bibliotecas por habitante, no es menor. Quiero darles la bienvenida en nombre de la Universidad Abierta Recoleta. Mi nombre es María José Vilches, yo soy directora de Extensión y Comunicaciones y estamos hoy día con un panel tremendo, muy contentos, realizando un ciclo que se llama Memorias Contingentes, que es parte del programa conmemorativo de los 50 años del golpe de Estado que impulsó tanto la Universidad Abierta Recoleta como la Municipalidad de Recoleta, en un impulso inédito, creemos, del alcalde Daniel Jaue, junto con obviamente otras políticas de innovación social que hemos visto a lo largo de estos años. El ciclo de Memorias Contingentes es un ciclo de encuentros, de diálogo, donde desde marzo de este año hemos estado invitando a distintas instituciones y personas organizando conversatorios en el territorio, hemos estado en Recoleta Profundo, en Víctor Cuicuini, en Paula Jarequemada, en distintos espacios, llevando a personas, tanto expertos como personas que vivieron de primera fuente, los hechos de, desde la Unidad Popular, golpe de Estado, post-dictadura y lo que podemos llamar la post-post-post-dictadura, ya no sé cómo se llama esta época, y el devenir. Y contarles que hemos hablado de muchos temas, mujeres, por ejemplo, y luchas, que lo hicimos en la población Ángela Davis, donde nos acompañaron las vecinas que están hoy día exponiendo sus arpilleras, Isabel Delgadillo, Ramona Delgadillo de la población Ángela Davis, Titi González y Quena de la Barra de Quinta Bella, que aprovecharon también de traer estos trabajos que han estado haciendo todo el año al alero del programa Art y Memoria de Escuela Abierta. No, Memoria y Conciencia, ¿verdad? Claro, pero tu área se llama Conciencia y Memoria, me gusta mucho. Conciencia y Memoria. Y a quienes les damos un aplauso y les damos las gracias por estar aquí y traer su trabajo. Y bueno, contarles que este ha sido un año tremendo para la Universidad de Herta Recoleta en términos de 50 años, y este programa también nos tiene bien contentos. Hoy día vamos a hablar con, teníamos un cuarto invitado, pero los voy a ir presentando, un cuarto invitado que es Tomás Barrera del Observatorio de Derechos Humanos, una ONG chilena con quienes hemos emprendido varias acciones de educación. Generamos un diplomado gratuito online de educación en derechos humanos que está ya en su cuarto curso. Hoy, lamentablemente, Tomás no pudo estar aquí, así que les dejo las disculpas también y el cariño que él siempre nos apoya en distintas actividades. Y voy a partir saludando a mano izquierda, no por ser hombre, por favor, no lo olviden, Cristian Baibel, él es concejal de Recoleta desde el año 2016, nacido y criado vecino de Recoleta, administrador de empresas. Él viene de una familia, de dos familias paterna y materna, de harto compromiso social y políticamente expuestas también por lo mismo. También de la comuna de Recoleta. Es hijo de Ricardo Baibel Navarrete, detenido se apareció el 7 de noviembre de 1975, cuyas osamentas fueron encontradas en Colina. Cristian, gracias por estar aquí. Pronto te voy a dar la palabra para que puedas saludar también. Estamos con Alicia Lira. Ella es presidenta de la Agrupación de Familiares Ejecutados Políticos. Alicia, para quienes no conozcan su historia completa, ella fue dirigente textil en los años 70, así que aquí hay dirigencia social. Es actualmente la presidenta de la Agrupación de Familiares de Presos Políticos en dictadura. En 2017, la Unión de Periodistas Dominicanos por la Paz le otorgó una distinción que se llama Premio por la Paz. El año 2020 también recibió el Premio de Derechos Humanos Joan Jara. Así también, el 8 de septiembre pasado recibió una medalla de la Universidad de Chile también por su trabajo en Memoria y Derechos Humanos. Alicia ha sido una referente en la lucha de los familiares y para nosotros es un honor tenerla aquí en este momento. Y tenemos a Magdalena Carretón. Magdalena es coordinadora general del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. De base, profesora de Historia, Geografía y Educación Cívica. Me encanta ese trino. Y, exacto, toda una vida ligada a la educación, en la dirección y gestión de centros educativos, entre otros espacios ligados también a la cultura y a la educación fundamentalmente. Entonces, la idea de este conversatorio, yo tengo algunas preguntas preparadas para poder ir abriendo la conversación y, posteriormente, vamos a pasar a preguntas de ustedes. Para nosotros es muy importante el diálogo, así que si alguien siente la necesidad también de expresarse, por favor, estamos súper atentos. Lo que sí es importante es que usemos el micrófono, porque este ciclo está siendo grabado audiovisualmente y va a ser parte, digamos, de nuestro canal de YouTube para que tenga toda la expansión y el registro, digamos, patrimonial que debe tener una conversación única como esta. Así que, el que necesite, vamos a tener que ocupar un solo micrófono, pero lo vamos rotando. Les pido desde ya disculpas por si me da un ataque de tos. Bueno, entonces, en este les contaba un poco que empezamos a armar este ciclo de memorias contingentes pensando en distintos temas. Hablamos de mujeres y luchas, hablamos de arte y compromiso social, abordamos el tema de los trabajadores y el poder popular. También hicimos uno especialmente sobre el pensamiento de Salvador Allende, de distintas perspectivas. Y hoy, entonces, nos convoca la memoria. La memoria fundamentalmente ligada con las violaciones a los derechos humanos. Lo que nos interesa hoy es que también sea un espacio para abordar cómo la memoria es fundamental en la construcción de una sociedad democrática. Obviamente que sin justicia y sin educación la memoria está sola, pero cómo juega un rol gravitante en esta construcción de las sociedades democráticas. Y también que revisemos entre todos críticamente cómo han sido estos ejercicios de 50 años en momentos en que hemos vivido varios insabores en términos políticos, algunos retrocesos de nuestros vecinos, de nuestro propio país en términos de las conquistas sociales. Y cómo el olvido y las políticas del olvido, que muchas veces son estrategias que no son casuales, siguen operando en nuestro país en momentos también en que tenemos fake news, guerras judiciales, guerras de imagen, entre otros. Entonces quiero partir conociendo entre todos que sepamos un poquito cómo han trabajado sus organizaciones estos 50 años del golpe de Estado, en qué pensaron cuando armaron sus programas conmemorativos y cómo se fue dando. Porque también a veces uno planea y se va encontrando con otras cosas. Entonces la pregunta es, ¿cómo han trabajado desde sus instituciones la memoria, la necesidad de la memoria en contra de las políticas de olvido en estos 50 años del golpe de Estado? Propongo que parta Magdalena, que está aquí a mi izquierda, por parte del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Muchas gracias. Gracias a todas y todos por estar acá también y a la Corporación de Recoleta, esta biblioteca que no es primera vez que nos acoge para tratar estos temas que son tan importantes. Y también felicitar a las arpilleras. Bueno, el museo cuando se planteó estos 50 años, obviamente muy, muy importante para el Museo de la Memoria, por supuesto, pero se lo planteó como eje tratar las memorias de la resistencia. Pero, como tú bien dices, fuimos desbordados también por la demanda, porque hubo mucha necesidad de estar presente también en el museo por parte de instituciones, instituciones, de colectivos, de agrupaciones de víctimas muy diversas y nos llenamos de actividades. O sea, habían días que teníamos más de tres actividades al día. Mañana, a veces en la tarde, dos simultáneas, otra en la noche. O sea, la verdad que fue, no te bordamos, pero bueno, nuestro, sentíamos que era necesario y así los equipos humanos del museo que estábamos, de verdad que nos decían, ya van a caer todos enfermos porque no trabajamos, pero copamos las horas extra de todos. Pero ha sido muy bonito en realidad como el compromiso también de la gente de estar ahí, de que teníamos que dar acogía a mucha actividad. Bueno, pero como un eje, como lo que se planteó, fue, bueno, relevar las voces de la resistencia en distintos ámbitos. Mujeres, en agrupaciones, qué pasó en las distintas etapas también de la dictadura, al comienzo, temprano, luego qué pasó con la etapa de las propuestas, protesta, qué pasó en la etapa final, digamos, también. Y también con el diálogo con el presente y nos preocupamos también mucho de indagar cómo se estaba hoy día enseñando el golpe de Estado y la dictadura en las aulas. Para ello también, entonces organizamos un seminario, hicimos una convocatoria de tratar de recoger qué estaban haciendo, haciendo así los profesores en sus aulas y abrimos también como un repositorio de buenas prácticas al respecto. Estamos analizando ahora, nos han llegado los trabajos de los profesores, las experiencias de los profesores y estudiantes porque nos interesa seguir trabajando en eso. Creemos que lo que hemos constatado, digamos, es que el golpe de Estado sigue mayoritariamente estando fuera de las aulas. Queda muy en la voluntad de él y los profesores tratar este tema en los colegios. curricularmente está presente el sexto básico, luego a final de segundo medio, pero como está a final de segundo medio, a veces se atrasaron con la materia, pasó, y ya en tercero medio se topan con otras temáticas y vemos que queda, como decía, el arbitrio de la voluntad o no del docente en muchas ocasiones, no en todas, hay excepciones realmente notables, pero nos topamos todavía con ese problema que cuesta enseñar, o sea, que cuesta, que nos todavía ha costado haya más de 30 años que nuestro sistema educativo tome el tema. Eso, entonces nos interesa seguir trabajando apoyando en propuestas didácticas, sacando material, etcétera. No sé si volvemos después a retomar. Buenas tardes, gracias por estar acá. Bueno, la memoria es algo que personalmente yo la aprendí siendo dirigente de la agrupación de familiares presos políticos. Es la primera experiencia que conozco de la memoria, porque a pesar de que estaban encarcelados, la situación que pasaban, no había acto que no se realizara en homenaje a sus compañeros, a sus compañeras. por ejemplo, en la PENI, el día que ejecutan a los compañeros la operación Albania, al año se hace un intento masivo con sus familiares de ingresos de flores. Adentro hacen una ofrenda, no corona, una ofrenda, hay un acto cultural y realmente un acto aparte de memoria de resistencia, porque realizándose la actividad de gendarmería empezó a tocar los pitos, a apurar, lo que yo no puedo decir en todas estas actividades que la gendarmería haya actuado en forma brutal nunca, lo que a mí me consta. Pero inamovible los familiares junto a los compañeros presos ahí terminar el acto. La forma de la memoria que mantenían en forma permanente lo que más hacían en la mayoría de las cárceles, que tuvo el trabajo como doble con las orgánicas de los presos, la coordinadora de los presos, entonces fue una experiencia muy hermosa y lo cual cuando la agrupación de familiares de presos políticos hacíamos exposiciones para denunciar la tortura, lo que pasaba, ellos integraban su trabajo, fotografía, propuesta, de ahí conocí cómo estando encarcelado, siendo víctima, ellos reivindicaban y traían a la memoria a sus compañeros caídos o sus compañeras caídas. Y en las agrupaciones, bueno, en la agrupación de familiares ejecutados políticos igual nuestro trabajo de memoria, porque hay que recordar que en dictadura no teníamos otra opción, era la defensa de la vida, era denunciar los crímenes porque no había querella, no se podía en lo jurídico, entonces nuestro trabajo era recorrer las comunas, que era un trabajo muy hermoso en los centros, en las plazas, exponer las fotografías, reivindicar en la lucha, porque una de las cosas en la memoria que nosotros hablamos, esta memoria viva, esta memoria que tiene cuerpo, que tiene sonrisa, tiene ternura, tiene dolor, que transmite esa persona, su grupo familiar, es eso, o sea, que no los mataron por matarlo, la mayoría fue consecuente de un proyecto político que fue la unidad popular que también va en la memoria colectiva la que rescatamos y la memoria de ellos que tuvieron el coraje de enfrentar la muerte y los otros resistir la dictadura de todas las formas, por lo cual nosotros siempre digo, la derecha crea negacionismo, discursos de odio, lo que quiera, pero lo que jamás va a poder decir en su memoria colectiva política que se siente orgulloso de un proyecto político, orgulloso y orgullosa de sus familiares, aquellos que abrazaron la causa, o aquel comerciante, porque también nosotros hablamos de la memoria, siempre hay dos grupos familiares de tres hermanos que eran comerciantes ambulantes, que nosotros no podemos dejarlo al olvido, que para ellos había un golpe de Estado, no tenían nada a ver con ellos, fueron a trabajar al centro y todos eran seguidos por un año, y después a los años encontrarse con familiares y sentirse agradecidos que su hijo, su hermano está siendo reconocido en las querellas que presentamos nosotros, por eso para nosotros el rol de la memoria como agrupación está en haber logrado presentar 1146 querellas que nunca habían tenido querellas, esas personas, sobre todo niños, mujeres que murieron en allanamiento, hombres, como los trabajadores de la feria, como estos hermanos comerciantes ambulantes, lo que tiene que ver con el libro, visibilizar que fueron 362 niños y niñas adolescentes ejecutados, que hay muertos en allanamiento, pero hay niños adolescentes que fueron ejecutados, que los mataron junto a su padre, o que la ejecutaron con trabajadores como a Leonides día a día, la votaron con los trabajadores en Puente Alto, acá, el puente Burne-Mapoche, entonces para nosotros la memoria se trabaja en eso, en documentales, en recordarlo, en darle movimiento, en que la gente sea propio de ello, nosotros siempre hablamos, la memoria tiene que ver que no es mi familiar, dejó de ser mi familiar, es de ustedes, porque eran parte de un proyecto político y los otros resistieron la dictadura dejando al lado el amor, su familia, de comodidad hablando para un colectivo para terminar con el terrorismo de Estado y por terminar con la con la cultura de la muerte, entonces hoy día seguimos con eso en cuanto es lo que tenemos que hacer, pero esa memoria que nos llena de orgullo es cierta ausencia, dolores, pero nunca se ha alejado de la alegría y del amor y que esa ha sido nuestra fuerza y nuestra fuerte y que siempre ellos están en cierta forma su sonrisa, los recuerdos y esa memoria es la que ha fortalecido esa memoria que a 50 años cobró mucha fuerza en los 50 años porque aquí no es solamente la conmemoración del golpe civil militar, recordando que los civiles 50 años han gozado de impunidad total, sino que que hubo un proyecto político, que hubo un presidente allí en de consecuente hasta el último momento, un presidente que se dirigió con dignidad y con respeto y cariño a su gente, a los niños, a las mujeres, a los trabajadores y eso es lo que nos mantiene fuertes y esa memoria cobra más vida, más buenos sentimientos, más dignidad para tener más fuerza de seguir luchando por verdad y justicia. Buenas tardes, gracias por la invitación, saludar también a todos los que están acá presentes. Como este es un ejercicio de memoria, yo hoy día voy a partir, quizás políticamente un poco incorrecto, no sé, pero voy a tirar un perito a la sopa. Hoy día se cumple un año más en que en un minuto ha terminado un destacamento de hombres y mujeres en este país formaron el Frente Patriótico Mundo Rodríguez. ¿Por qué lo digo? Porque también son parte de nuestra memoria. Aquí en un par de cuadras tenemos una casa ratonera donde fueron acribillados siete personas, siete jóvenes acribillados porque siquiera murieron en el enfrentamiento, fueron acribillados, secuestrados, torturados y acribillados. Y lo menciono porque también nos dice un contexto y un momento histórico determinado, lo que ellos hicieron y por qué asumieron el rol que asumieron en su minuto. Es decir, dentro de las razones tiene que ver con esto de defenderse, defender su vida y defenderse y no dejarse matar como hoy ocurrió a lo menos los primeros 10, 12 años de dictadura. La memoria desde mi punto de vista es el instrumento que nos ayuda a ser capaces de reflexionar, de mirar, de construir y reconstruir de repente el pasado porque el pasado tiene que ver con una disputa también hoy día en el presente, una disputa de ese pasado el cual tuvo un costo tremendo un costo tremendo en vidas pero también cultural y social. Es decir, aquí el golpe de Estado desde su inicio desde mi punto de vista tiene que ver con la posibilidad y la oportunidad que tuvieron las fuerzas reaccionarias para poder tener un proyecto social transformador y ese proyecto social transformador lo que hace más allá de la brutalidad que conlleva los días posteriores y los años posteriores al golpe con todo lo que nosotros ya conocemos con detenidos desaparecidos, ejecutados, torturados, etc. Lo que hace en el fondo es romper y estancar los sueños de una población que efectivamente soñaba con construir un mundo distinto, un país distinto y nuestros familiares, nuestros vecinos, vecinas eran gente tan común como cada uno de nosotros que está sentado aquí hoy día. era gente que soñaba, eran profesionales, obreros, trabajadoras, mujeres, jóvenes soñadores que buscaban construir un mundo distinto y salió caro, salió caro esto del medio de hacer justicia como un medio litro de leche para los niños y niñas de todo el país, salió caro esto con recuperar y tratar de administrar nuestros propios recursos naturales como el cobre, escucha que nos salió caro como país tratar de independizarnos económicamente, salió muy caro porque esas son las razones fundamentales y para poder instalar y durar en el tiempo bueno, vino todo lo que ya conocemos como lo decía, viene también la institucionalidad que trata de de alguna manera de generar el paraguas legal con la constitución del 80 de poder darle contexto y legitimidad a la dictadura y eso también es parte de la construcción del imaginario que nos sometió durante tanto tiempo y en ese contexto bueno, desde Recoleta nosotros estos 50 años se hicieron hartas cosas la verdad se formó una comisión de 50 años acá en Recoleta creo que fuimos uno de los pocos municipios y uno de los únicos para los arrocantes que se dedicó exclusivamente a crear un programa por los 50 años y yo como la memoria de ese frágil anoté algunas cositas y por ejemplo tuvimos la flor de la memoria que fue la posibilidad de rescatar a lo menos 10 barrios de nuestra comuna en los cuales se hizo un proceso de recuperación de memoria con fotografía donde los vecinos expusieron digamos la historia de cada uno de los barrios y se reencontraron la Feria Internacional del Libro una feria que nos llamó la reflexión la reflexión fue efectivamente el pasado del presente y también cómo nos proyectamos el futuro qué es lo que estamos buscando cómo de alguna manera construimos una alternativa de un mejor vivir los conversatorios hicieron muchos conversatorios hubieron cambios de nombre de calles acá también en Recoleta sitios de memoria varios sitios de memoria recuperaron aquí hay un colectivo que se llama Asamblea de Derechos Humanos que yo quiero hacer un reconocimiento que son jóvenes principalmente que recuperaron la casa de Pedro o no son abandonadas y hoy día está convertido en un sitio de memoria se instaló un memorial en Recoleta con Santo Dumont con 88 nombres de vecinas y vecinos asesinados y desaparecidos de Recoleta o Conchali antiguamente se recuperó y se puso en valor también a un matrimonio que realizó y aquí yo me quiero detener un poco realizó y escribió diez cuentos los cuentos de lo indecible en donde relatan la historia de personas ejecutadas políticas o que han tenido desaparecidos pero de la perspectiva esta humana puesta que a veces más allá de la militante si era o no era militante esta perspectiva del jugador de fútbol del que era bueno para el arte de la vecina que le gustaba o no le gustaba hacer ciertas actividades comunes y corrientes entonces el rescate aquí fue más allá de la militancia y del proyecto político también es decir tratamos de alguna manera de sensibilizar de que nuestros muertos estos muertos de este periodo histórico de nuestro país eran gente tan sencilla tan común y corriente como nosotras y nosotros y desde ahí creo que tratamos de buscar acercar y disputar y aquí me va a quedar disputar el pasado disputarlo porque cuando uno disputa el pasado tiene que enfrentar el negacionismo como bien lo decía Alicia tiene que enfrentar las mentiras y tiene que enfrentar una verdad institucionalizada también porque aquí muchos trataron de instalar en la memoria y se basaron en que había que detenerse en las situaciones que llevaron al golpe cuáles fueron las condiciones que llevaron al golpe de estado y aquí no hay ninguna razón desde otro punto de vista de una memoria más histórica no hay ninguna razón que pueda justificar un golpe de estado desde nuestro punto de vista pero aquí hay una verdad que y si uno revisa un poquito la prensa de este año muchos se quisieron instalar desde ahí oye pero aquí hubieron situaciones políticas que llevaron al golpe de estado y trataron de justificar lo injustificado entonces yo en ese sentido creo que el ejercicio que se hizo y que se tiene que seguir haciendo es disputar no solo el pasado en perspectivas de recordar sino un pasado que nos lleve a construir y hacer alternativa también de un mundo mejor de un país mucho mejor que creo que sin duda puede ser posible gracias a los tres por sus intervenciones voy viendo ya ciertas vertientes desde la educación desde las memorias individuales que se transforman en colectivas de las luchas propias de familiares y también lo que lo que revela Cristian un punto menos que no es menor es el rol de los medios de comunicación les voy a contar que en la UAR tenemos un centro de estudio de medios que se dedicó especialmente este año a hacer tres informes sobre los 50 años y una de las grandes conclusiones ellos analizaron un grupo de gente voluntaria analizaron nota por nota eran no sé cada mes eran como 1300 notas una locura y le daban ciertas categorizaciones para ver cómo iban presentando la realidad en los medios de comunicación en particularmente prensa digital y escrita y una de las grandes conclusiones es que existía una intensa búsqueda de la responsabilidad de la unidad popular como factor digamos directo del golpe de Estado una ausencia total de la figura de Pinochet vimos mucho hablar sobre Salvador Allende lo que hizo y lo que no hizo Pinochet estuvo bastante ausente en los medios de comunicación y una tercera conclusión fue que había un gran alejamiento en la discusión sobre las consecuencias del modelo de desarrollo o sea el modelo económico en realidad que implementó la dictadura y como hoy todavía seguimos adoleciendo sus efectos entonces estas políticas del olvido de la justificación están también bastante orquestadas desde los medios de comunicación lo digo también siendo periodista con mucho horror quiero llevarlos también a un poco bajar la idea de qué es lo que se hizo desde sus organizaciones y otras organizaciones por los 50 años del golpe porque me parecía que estos 50 años eran muy especiales no solamente por el número no solamente porque los testigos directos los actores están por la edad abandonándonos sino que también porque son momentos en que vemos cómo los poderes fácticos y la derecha han vuelto a tomar sus mejores armas y los vemos reforzados en algunos espacios y en ese sentido me gustaría preguntarles a ustedes cómo ven que fue esta conmemoración de 50 años en otras organizaciones en lo que hizo el mismo gobierno estoy pensando en esta mesa transversal que se constituyó que a varios le tuvimos mucha fe entre otras cosas y cómo se distingue esta forma de recordar de hacer memoria respecto a años anteriores sabemos que varios de ustedes han estado en los últimos muy probablemente 40 o 50 años también en este tema particularmente Magdalena es hija de Roberto Garretón que es un luchador tremendo en derechos humanos y que de chica me imagino que te tocó estar ahí y bueno y Alicia lo sabemos también desde el día uno relacionada con con el crimen de su marido Felipe Rivera entonces quiero preguntarles cómo se genera esta diferencia en estos 50 años y qué pueden recordar y de rescatar para el futuro respecto a las conmemoraciones de otros de otros momentos respecto al golpe de estado de la dictadura y las violaciones a los derechos humanos ¿quiere partir alguien? Alicia me tiro al agua bueno creo que estos 50 años fue diferente porque pasámoslo se dio más énfasis en los 30 en los 40 fue creciendo pero en estos 50 años en el marco cuando asume un nuevo gobierno cuando desde el primer día habla del tema de derechos humanos recibe con fluidez a las agrupaciones adquiere un compromiso por lo cual todo indicaba que iba a ser una conmemoración memorable cuando hay una mesa de trabajo por ejemplo se reivindicó la memoria de muchos olvidados poner una placa al interior de la moneda sobre los periodistas asesinados invitando a sus familiares a los dirigentes sobre el edecante nuestro presidente Salvador Allende que también se le reivindicó con una placa había muchas cosas pero como yo digo aquí hay dos salmos uno que trata de sumarse a este rescate de memoria y otros con el boisco político la red de sitememoria la ANEF la Confederación de Trabajadores Core el Coordinador Nacional de Migrantes la Confederación la Contramec Escuela Price o sea es bien diversa la coordinadora siempre trabajamos incluso para la pandemia en septiembre del 2020 nosotros como coordinadora asumimos que no íbamos a llenar ningún formulario para la marcha del 11 de septiembre ni pedir permiso porque era contra los principios cuando se estaban violando los derechos humanos el 2019 optamos que pasara lo que pasara nosotros convocamos a la marcha y a los héroes hasta el cementerio y lo hicimos lo hicimos y no pasó nada tomamos los resguardos Carabineros empezó a presionar de que mantienen la distancia al final como la convocatoria era tan grande igual nos abrieron la calle a Munatigui llegamos al cementerio sin ningún problema no tuvimos escenario lo terminamos en el memorial por lo cual lo quiero reflejar cuando hay las voluntades o cuando Carabineros determina que quiere o no quiere porque eso es lo que le decía yo a la ministra del interior entonces esto nosotros nos hicimos una falsa expectativa iba a ser la marcha de homenaje de todas las víctimas de la dictadura a la cabeza de Salvador Allende la más grandiosa la más masiva íbamos a tener la Alameda como Allende abrimos la Alameda más que su discurso los actos en la moneda la promulgación del decreto del Plan Nacional de Derecho Humano todo indicaba que las condiciones iban a ser lamentablemente primero empieza que el subsecretario del interior llama a no salir ni el 10 ni el 11 de septiembre a la calle tomar su resguardo que condicía a lo que está diciendo el presidente nosotros tuvimos dos reuniones con el presidente él pidió si nosotros estábamos de acuerdo que marchara unos metros con nosotros nosotros preguntamos a los dirigentes todos tuvieron sí porque además él dijo corresponde que tengan Morandés abierto porque es un derecho que tienen ustedes o sea todo indicaba que iba a ser algo inolvidable por la actividad que mencionaba por la actividad cultural que se están haciendo a nivel nacional a nivel yo estuve en Punta Arena y el delegado presidencial tenía mandatado el tema reforzado el tema de derechos humanos y los que no sabían tenían que ver la forma de hacer actividad entonces el hecho de trabajar tuvimos varias reuniones que fue fatal con la delegada presidencial con la fuerza de carabineros que tienen que en los límites de Recoleta al centro las calles por lo cual creo que lo positivo es que en 50 años se habló mucho del tema hubo documentales en la televisión que jamás habían dado en las poblaciones en las comunas en los colegios y había una disposición de un sector de gobierno que abrieron las puertas yo fui como a tres ministerios cuatro ministerios donde reivindicaron trabajadores y dirigentes que habían sido detenidos desaparecidos ejecutados políticos en los lugares entonces había toda una que te indicaba que esto iba a ser memorable pero lo que lo demuestra es la realidad que no es tan así porque a pesar de todo la marcha fue mutilada la Alameda fue fragmentada era doloroso verla llena de rejas estábamos arrinconados donde íbamos el punto de encuentro Carabineros tuvo la basadía de decir que eran confidenciales la marcha hay videos donde la señora le dice pero como si yo soy de esta marcha nosotros siempre hemos dicho la coordinadora tiene una convocatoria que la arma pero siempre las marchas es una autoconvocatoria porque la gente espera solamente la hora y la convocatoria pero ellos van no es porque esté convocando sino porque hay un sentimiento allendista hay un sentimiento de lo que fue el proceso de la unidad popular cuando hablamos del medio litro leche hablamos de Quimantú la reforma agraria del tren de la cultura de la salud las cotonas los veroles color beige que se les da a los estudiantes los textos escolares estamos hablando de eso entonces hay un mundo allendista izquierda que va con su familia entonces llegar y vernos ahí arrinconados entrejados y hay otro sector que tiene otra visión y que también es respetable y Carabineros se hará cargo si hay desorden o no problema de ellos pero nosotros no vamos a hacer la diferencia sino que los vamos a alejar de ellos porque eso es antinatura en un pueblo por lo cual después ver llegar una cantidad de Carabineros con una casa que es blanca jamás vista a gente de derecho humano de diálogo igual con los elementos gaspimiento y todos los elementos represivos y nos rodearon y nos vimos custodiados entonces todas las garantías que hemos tenido antes no las tuvimos ni el 20 que fue sin permiso ninguna cosa y después la represión entonces todo lo que se pudo haber evaluado como positivo igual sigue siendo positivo haber rescatado memoria como el periodista que fue asesinado Oprea Alonso como el capitán el decante de Salvador Allende como los periodistas asesinados y diferentes actividades que se hicieron en distintos lados que nunca se habían hecho ningún gobierno ni el que más se dijo que era de izquierda ningún pero viene lo otro y que habla que sigue siendo la misma represión de parte de Carabineros entonces no hubo reparo en reprimir incluso hasta casi el escenario la forma que hubo y cuando decía poner un punto yo vengo organizando las marchas con nuestros otros compañeros dirigentes del año 88 más o menos 89 que empezamos por Avenida La Paz antes que esto era el memorial la única vez que fue terrible y que esa es la más terrible cuando en el gobierno de Elwin nos corrieron balas en Avenida La Paz arriba del escenario arriba del escenario estaba la compañera Solasierra Gladys Marín José Férez de los Humanistas Berta Ugarte estaba yo y otras compañeras Beatriz Brinkman del Sintra y corrieron balas ahí fue el primer muerto que el compañero Talo de allá de la bandera que lo mataron que el hermano con otro compañero ya en Carretilla en el hospital que está cerca y lo olivo y murió desangrado pero después de esa la peor creo que fue esta nos dañó psicológicamente primera vez que no pudimos subir al escenario y hablar el discurso que se da porque como digo esto es una autoconvocatoria los que van convocados escuchan se queda pero la mayoría va autoconvocado entonces cuando llegan al cementerio se dirigen directamente al cementerio buscan el patio 29 Violeta Parra Paulina Aguirre Víctor Jara y van haciendo su ruta a la memoria y hacen una encerrona en Ia La Paz porque lo que le decía la ministra por ejemplo el 18 de octubre de este año en la plaza La Inidad no había más de 40 o 50 personas estaba lleno de medios represivos y decía si hubiesen querido evitar ponen tres elementos de los medios represivos que llegan por la plaza ahí y los hechos no pasan nada tan grave entonces lo que vemos es que Carabinero actúa con la lógica movimiento derecho humano movimiento estudiantil se les carga más la mano con eso porque son más cobardes porque con los trabajadores no lo demuestran mucho su lógica del enemigo interno no cambia y eso este gobierno lamentablemente no lo ha querido reconocer y el hecho cuando tiene esta sobrepreciación nuestros Carabineros de ambos lados la derecha del gobierno quien le presta más ropa a Carabineros es Vergonzoso porque Carabineros son subalternos pero lo que no quiere entender se lo dije a la ministra Toá Carabineros hace y decide lo que hacen en la calle y después ustedes no le dicen nada porque si no tienen esa libertad porque si no veamos la actitud que tienen con los republicanos o lo que tienen cuando hacen las campañas diferentes en la plaza y conversan se dan la mano y eso es que los culpables no son los carabineros el gobierno el ministerio depende del ministerio interior entonces en ese sentido para nosotros fue un retroceso enorme que hemos dañado creo que yo personalmente me dañé más porque creí un poco el cuento de que había un cambio más radical pero lamentablemente sigue Ricardo Yañe ahí y cuando le digo a la ministra bueno que cambio el cambio de casacas hay gente de diálogo que no dialogan el señor Yañe que a nivel nacional se le sigue exigiendo la salida del director de Carabineros lo exige entonces sienten ellos manejan un poder que aún lo mantienen y se lo han permitido y creo que eso ha sido nefasto para el tema es lo mismo y hablando de memoria que se me fue en delante y ahora creo es lo mismo este gobierno de ir a tener la obligación a raíz de esto de reponer la educación cívica tan necesario para nuestros jóvenes y nuestros niños y tampoco lo han hecho entonces esas son las cosas que van cayendo que van decepcionando y que van doliendo porque nosotros no queremos que le vaya mal pero si sea parte del gobierno o cercano al gobierno lo que sea lo que está mal está mal y hay que enunciarlo no gratis hemos pasado por décadas en la calle primero en la resistencia contra la dictadura después en derecho humano para que no cumplan lo que tiene que la gran mayoría de los ciudadanos como dicen o el pueblo o los chilenos entonces o los que viven en este territorio porque ya hoy día es un poco ser egoísta decir los chilenos es mejor los que habitamos este territorio que es mucho más amplio y es real entonces en estos 50 años este largo camino creo que primera vez en Elwin nosotros no esperábamos mucho por lo tanto el valeo que sufrimos ahí en Avenida La Paz en la Plaza La Paz fue terrible pero era Elwin pero acá cuando hay un discurso cuando hay una demostración de que se está escuchando el temer hecho humano que es importante que como no hacer vergonzoso que a 50 años recién se vea un programa de búsqueda de los detenidos desaparecidos ejecutados sin entrega de cuerpo entonces de eso estamos hablando y por eso yo creo que somos más enérgicas porque tenemos el peso moral no arrogancia un peso moral que lo hemos ganado y no por el dolor sino por la consecuencia por el trabajo por la unidad y por la organización que el movimiento de derechos humanos junto a sus abogados de derechos humanos junto a las organizaciones por décadas que nos han acompañado hemos mantenido y el presidente lo reconoció ante las agrupaciones que él reconoce el respeto no a las agrupaciones por lo que han sufrido sino que hemos sido las agrupaciones y los abogados de derechos humanos que nos acompañaron hemos mantenido el tema a los 50 años así que eso fue decepcionante para mí y estoy con psicólogos es broma cuesta después de que interviene Alicia y uno hacer también un panorama de esto pero me quiero detener un par de cosas yo creo que efectivamente este año tuvimos mayor visibilidad del tema en los medios de comunicación independiente y cada uno saque las conclusiones y las reflexiones necesarias respecto de cómo se plantearon el tema a través de los medios de comunicación pero creo que tenemos un estado tremendamente al debe al debe no solamente con el tema de los derechos humanos sino que el tema de los derechos humanos es un tema transversal y desde mi punto de vista tenemos un un estado que acuñó una frase que a mí me molesta mucho desde el día en que la escuché la justicia en la medida de lo posible y creo que este estado y estos gobiernos se acostumbraron a aquello todo en la medida de lo posible que nos dejen hacer y la verdad que es patético ¿por qué? porque hoy día tenemos insisto desde mi punto de vista hoy día tenemos una ciudad o sea una ciudadanía una sociedad completamente inundada por la impunidad la impunidad en todo sentido transversalmente si no es casualidad que hoy día tengamos clases de ética para los grandes empresarios que defraudan el fisco no es casualidad que hoy día los narcos hagan lo que lo que quieran hacer no es casualidad hoy día de que eh eh las y los trabajadores no puedan acceder a sus fondos de pensiones ni siquiera cuando están eh o sea cuántos años costó para que puedan acceder a sus fondos de pensiones estando en una enfermedad terminal es decir eh la la impunidad eh en todo hecho la colusión de las de las empresas todo eso creo que es un fenómeno social que abarca obviamente y que nace con la violación de los derechos humanos desde mi punto de vista nace con la violación de los derechos humanos pero que después empieza a esparramarse en la sociedad a todo nivel en todos los ámbitos de la sociedad eh por eso para mí esto de la justicia es la media lo posible la verdad que eh para mí es patético eh efectivamente eh es un es un estado que aún eh adoctrina las fuerzas policiales y la lógica del enemigo interno es una doctrina que que nos tiene atrapados parece esta lógica en donde se persigue más y aquí uno lo puede ver se persigue más la demanda social la protesta social y se condena y se persigue y se criminaliza que eh la presencia de los carabineros eh combatiendo el narcotráfico y la delincuencia en nuestros territorios o los delitos de cuello y corbata persiguiendo eh este crimen organizado que hoy día es un término que está podríamos decir no sé si de moda pero en boga eh y eso creo que es el mal y el daño de un estado que está eh desde mi punto de vista eh atrapado por la impunidad atrapado por la corrupción porque la falta de justicia también es falta de o sea de la corrupción eh no es posible que a 48 años no tengamos juicios y todavía tengamos procesos abiertos no voy a poner un caso yo recién el lunes pasado fui a la corte suprema a ver la primera instancia del juicio de mi papá y de tres personas más a 48 años de desaparición y crimen entonces la verdad que cuando llega a la justicia llega con un gusto poco llega con gusto a nada eh porque claro uno va a decir si fueron condenados si perfecto fueron condenados pero después durante 8 años la verdad que es una justicia con gusto a nada eh y eso es peligroso también porque eh crea y genera sensaciones de inseguridad en la población es decir nos sentimos inseguros y no protegidos eso es complejo eh nosotros eh a partir de de esto eh igual desde desde Recoleta quisimos eh hacer cosas distintas y es un tema que no se me olvidó que creo que es un hito que quisimos marcar este año al calor de los 50 años del golpe eh un paréntesis se me olvidó algo decir que esto también tiene que ver con el tema de la de no romper o estos pactos de silencio que aún se mantienen al interior de las fuerzas armadas eh hay un pacto de silencio que perdura que perdura y que hace mucho daño a a poder transparentar y discutir y conversar al interior de las fuerzas armadas el rol que tuvieron que jugar algunos de ellos sobre todo eh a través de las líneas de mando y en calor de esto nosotros eh hablando de las fuerzas armadas eh quisimos entrar un hito nosotros este año hicimos una romería a las tumbas del general y Schneider y de Carlos Pratt y lo hicimos porque eh así como también se construyó un mosaico en honor al soldado Michel Natch que aún su cuerpo se permanece desaparecido vecino Recoleta eh quisimos recordar y poner en disputa esto que decía adelante la memoria hay que disputar el pasado tenemos generales eh Carlos Pratt Schneider que fueron generales constitucionalistas que se negaron a de alguna manera eh haberse involucrado en el rompimiento del proceso constitucional eh la verdad que fueron eh soldados patriotas ahí están los verdaderos patriotas digamos de las fuerzas armadas eh que se negaron eh a ser cómplices eh de aventuras que no iban a conducir solamente a dañar eh a nuestra sociedad eh y creo y espero que este año el próximo año eh retomemos aquello y y la la romería sea mucho más más grande en honor a estos soldados para poder ir transmitiendo también un mensaje de las fuerzas armadas las fuerzas armadas son de este país son de todas y todos nosotros no obedecen eh a un sector político no obedecen eh a un sector de la sociedad eh que pretende de alguna manera eh apropiarse eh de aquello a pesar de todo lo que podamos discutir eh y el rol que han jugado muchas veces de historia de Chile las fuerzas armadas así como debemos disputar también discúlpenme eh hasta los símbolos patrios los símbolos patrios no son de un sector de esta propiedad no son la bandera chilena no es un sector menos el sector de lo oligárquico que no quería si nos remontamos a la historia que me puedo corregir aquí en una de las exponentes eh que no querían tampoco la independencia si nuestros nuestras primeras eh incipientes aspiraciones independentistas por allá por 1800 tenían que ver con obediencia al rey entonces nuestros símbolos patrios son son nuestros son del pueblo son del pueblo trabajador del pueblo productivo de este pueblo que sueña que construye que se junta eh a discutir y a resolver sus propios problemas y esos símbolos patrios tienen que ser nuestros tienen que ser de este de ese pueblo ese pueblo soñador y hoy eh es una discusión que vengo dando hace rato porque creo que eh que debemos dar esa disputa también que los verdaderos patriotas son los que cuidamos nuestra patria nuestros recursos naturales que nos cuidamos entre nosotros entre los vecinos y las vecinas eh así que nada yo creo que el Estado desde mi punto de vista sigue al debe más allá de los gobiernos eh el Estado como institución sigue eh estando al debe en este tema y esperemos que las fuerzas no nuestras fuerzas no no decaigan y podamos ir moviendo y corriendo este cerco de de ir acercándonos a la justicia y de ir acercándonos cada vez más y a la construcción de de un diálogo constructivo que nos permita mirar el pasado en función de de un nunca más eh de una no repetición de una democratización de las fuerzas armadas eh y de la capacidad de poder conversar y discutir eh sin el temor de que el día de mañana cada uno se agredira agredir eso voy a ser bien breve porque toca también abrir la la palabra a ustedes eh cosas que que me surgen también como escuchando lo que nosotros también hemos visto desde el museo eh existe una 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 gran confusión una gran confusión en torno a a a los derechos humanos en el sentido de de quién es el violador de los derechos humanos eh quien viola los derechos humanos es el único ente que tiene que 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 está capacitado para protegerlo es decir el estado si yo la cuchillo a ella y la mato es un crimen pero no es una violación de derechos humanos aunque ya no va a tener derecho a mí porque la voy a haber matado digamos pero si es solamente el estado es el que viola los derechos humanos entonces aquí esta confusión de que de que un acto de delincuencia es una violación de derechos humanos que una protesta callejera una violación de derechos humanos no entonces eso nos ha llevado a que también se banalice mucho el concepto y yo creo que ahí también volvemos a lo que señalaba también Alicia si aquí falta un tema de educación de base enorme este gobierno no ha repuesto la educación cívica en los colegios ya dijimos que el tema de la dictadura apenas se trata en los colegios de manera formal sino que está aquí a la voluntad de algunos docentes entonces este tipo de confusiones conceptuales no son menores porque van alimentando y nos dejan que caigamos en estas conclusiones que nos señalaba María José del observatorio de periodismo de medios donde se tergiversa se va tergiversando la realidad y caemos en fake news el negacionismo ha cundido mucho es brutal yo creo que se ha perdido un poco la vergüenza incluso sí sí o sea sí pero ya hoy día ya es descarado un poco te fijas o sea fenómenos también como los países vecinos como Bolsonaro o ahora mi ley etcétera hacen que 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 se haya mucho banalizado estos conceptos eso un poco quería decir porque vamos sí efectivamente el desafío gigante y también coincido con este dolor y esta sensación de retroceso que cuenta Alicia porque yo si bien tengo un poco menos de años que ustedes también he trabajado desde siempre en temas de derecho humano no solamente por mi historia familiar sino por el periodismo y las cosas que me encontró la vida también por ahí y me pasa que creo que estamos peor que en la celebración de los 40 años en términos de espíritu reflexivo de espíritu crítico efectivamente como dice Magdalena hay una salida al closet de las de las personas de la derecha o ultraderecha negacionistas totales y esa es una amenaza siempre y ahí es donde se ve como el Estado más allá de los gobiernos que han pasado no han tomado con seriedad el tema desde la educación en derechos humanos hasta la libertad de prensa y información que es otro derecho humano fundamental entre muchos otros el derecho a reunión y movilización que menciona Alicia de poder manifestarse en la calle así que pareciera ser que el fenómeno es transversal y parece que coincidimos en que estos 50 años están más crudos que por lo menos los 40 que yo viví con intensidad y quizás en términos de represión parecido a los del primer año de Elwin como menciono ¿verdad? ya pero no nos desanimemos porque no nos desanimemos con este diagnóstico porque les quiero preguntar ¿qué acciones ustedes han visto ya sea de sus organizaciones o de otros o pequeños gestos que están cimentando este camino hacia el nunca más? sabemos que estamos no hemos dado una vuelta media larga que estamos medio complicados pero ¿qué gestos qué acciones qué ejercicios han visto que están cimentando este camino al nunca más y que nos están guiando un poco? yo quiero me voy a tomar dos segundos más decir que una de las cosas que he visto en esta pasada de 50 años es el rescate de las historias de las memorias de las micro memorias de las memorias de colectivos de disidencia sexogenérica de pobladores por ejemplo lo mismo que está sucediendo acá con nuestras vecinas de la Quinta Bella y de Angela Davis que son que están organizadas que están creando que están haciendo arte en torno a sus sentipensares y a sus historias estoy recordando también otros colectivos menores las mismas historias que cuenta el concejal sobre sobre estos militares éticos constitucionalistas siento que he visto más de esas historias que son pequeñas memorias ¿qué otras acciones han visto que están cimentando este camino para que podamos tener una sociedad que diga nunca más con convicción? Sí en ese sentido han surgido otras voces contando sus vivencias de la dictadura se ha visto en la generación de nietos y nietas con más fuerza que la generación de hijos o hijas de detenidos desaparecidos de ejecutados de prisioneros de exiliados hemos visto este año en el museo y también en otras instituciones parte como de la red cómo han surgido y han escrito su historia en libros y han sacado documentales etcétera nietos de exilio y también la generación de hijos de exiliados que bueno salieron pequeños del país llegaron a otro luego vuelven al final de la dictadura también desarraigados del país que se habían ido y cómo quedan muchos temas todavía que faltan que faltan ahí por conversar yo creo que hay muchas conversaciones abiertas este año hemos mapeado que todavía hay muchas historias que quedan por contar yo creo que falta mucho por estudiar por ejemplo la infancia en dictadura es un tema que está abierto nosotros en el museo vamos el próximo año vamos a tratar con mucha fuerza el tema de la de la infancia porque creemos que ahí hay todavía pistas que están sin abordar a cabalidad como te digo exilio también han salido memorias por ejemplo que no se habían tratado mucho pero y qué pasó con los allanamientos en Chile se reportaron durante la lectura por lo menos 260 allanamientos de los cuales ya están contados documentados probablemente hay muchos más y de esos allanamientos que impactaron brutalmente la memoria de esas poblaciones no hay tanta investigación no se han relevado no se han dado todas las conversaciones necesarias ahí también hay han surgido ciertas pistas que todavía quedan por abordar y yo creo que queda mucho todavía por conversar bueno yo quiero rendirle un homenaje a estas organizaciones que tuvo un largo terrible drama y que han logrado un avance que son los hijos y madres del silencio ellas estuvieron muy solas cuando nosotros empezamos teníamos redes de apoyo al menos en Santiago porque en regiones fue mucho más dramático pero primero las madres del silencio que como bien saben como les quitaron engañaron y entregaron sus hijos como un comercio cualquiera y tuvieron la fortaleza de unir y se unieron muchos hijos que incluso que rescataron situación distinta a las abuelas de mayo pero ellas han rescatado hijos que se han reconocido por lo tanto hoy día son los hijos y madres del silencio que el año pasado hicieron su tercer congreso en el ex congreso acá en Santiago donde tienen representación representación de Suecia y otros gobiernos incluso de relaciones exteriores de Chile es parte de todo el trabajo de traslado que han hecho pero igual ha sido un trabajo muy largo doloroso y quería sumarlo a este trabajo de memoria a este trabajo de esas mujeres que han enfrentado desde la dictadura adelante hasta la fecha sin quitarle mérito al hombre además recordar que la mayoría de los detenidos desaparecidos ejecutados políticos fueron hombres por lo cual ha sido un trabajo bien permanente lo que para mí esta experiencia de los 50 años ha sido muy maravillosamente positiva porque por ejemplo en el centro cultural varios profesores fueron como con 3, 4 cursos de enseñanza media para hablar el tema y que uno lo hace completo porque lo que uno tiene es la obligación no hablar a través de lo que sufrí lo que pasó sino por qué pasó qué es lo que teníamos y por qué la reacción como bien lo decía Cristian estar en un colegio en Maipú en Quilicura en el colegio en en Quillota de la República de México donde habían como 4 cursos de enseñanza media y ver eso adolescente hacer preguntas y una muy especial hay una que en Quilicura un alumno me decía señora Alicia pero si hay otro golpe de estado ¿qué hacemos nosotros? ¿cómo lo defendemos? entonces yo le decía que él no debería preocuparse de un golpe de estado lo que él tenía que aprender a respetar y saber lo que son los derechos humanos por ejemplo ustedes tienen un gran desafío con los bullies que hacen en los colegios ustedes tienen que entender cuando ustedes dañan a ese niño a esa niña por ser diferente lo dañan terriblemente a él pero dañan a toda su familia y eso es respetar los derechos humanos tú no puedes quedarte al margen cuando están agrendiendo haciéndole bullying a un niño una niña en silencio pero no vayas a pegarle tú tienes google y busca información y entrega argumentos y hace entender a ese alumno que no tiene que pagar por esto esto y esto entonces y él había razón y decía entonces ha sido una cosa hermosa que muchos profesores han tomado la iniciativa propia de llevar el trabajo como dicen los testimonios por ejemplo a través del libro que sacamos nosotros de cero edad porque hay cuatro no natos que sus madres parieron a esos no natos cuando los estaban torturando hasta los 18 años porque el proyecto no daba para más porque los menores eran hasta 20 y sacamos esto los niños y niñas adolescentes ejecutados en dictadura ahora la corporación opción va a ser un lanzamiento del libro sobre esa base también hablar hablar por los niños y adolescentes y niñas que en dictadura que no fueron escuchados que son de Denise Marcillo discutados entonces creo que el rol del Estado que debiera estar entregando esos insumos esos testimonios esos documentales en los colegios para que nunca más se repita esto no lo hace entonces son las diferentes formas como video iniciativas particulares iniciativas propias en las mismas agrupaciones de nuestra directiva de siete dirigentes son cinco hijas o sea las hijas están incorporadas pero son los hechos que llevan por ejemplo nosotros en las querellas que presentamos el 2010 empezamos a presentar las primeras fueron 400 la hicimos en forma individual ¿por qué? porque es un acto reparatorio no era una una querella colectiva cada hombre cada nombre su rol y su vida y eso llevó a varias personas a la agrupación ¿por qué hacíamos eso? y felizmente esas compañeras amigas hijas se quedaron entonces ahí hablamos del hecho incluso el equipo jurídico que formamos a raíz de esto que fue una riqueza enorme que hasta la fecha existe que alega nuestras causas las presentamos ellos por sí mismos dijeron aquí cuando se nombremos una querella se nombra primero por su nombre y después por su rol no el rol oye ¿quién está viendo el rol tan no? ¿quién está viendo a Juan Pérez Medina? entonces son hechos muy importantes y siento que sí la memoria ha crecido tengo confianza estamos mucho en regiones y realmente las compañeras de las agrupaciones de regiones tienen un trabajo de hormiga y que trabajan con la comunidad en Valdivia hay un trabajo precioso de la agrupación que trabaja con las comunidades en Porvenir que llegaron ahí a actividades tan lejanas entonces son experiencias que como uno va a hartas como una tiene una visión distinta hay un movimiento hay preocupación hay formación hay colectivo por ejemplo el colectivo de Renca de Pies que hace lo mismo que la nosotros trabajamos el tema derecho humano de ayer pero también nos incorporamos y solidarizamos y si hay que aportar en temas como lo hace Renca de Pies con lo que fue con los trabajadores de la industria Kaiser que los familiares igual que en la dictadura los familiares demostraron que no estaban saqueando que los tiraron muertos al incendio entonces esas cosas se va juntando por eso nuestra consigna como europos es verdad y justicia en los crímenes de ayer verdad y justicia en los crímenes de hoy día y que es lo que menos podemos exigir a esta sociedad Bueno seré breve yo creo que los actos de memoria que se instalaron y los pendientes son varios efectivamente comparto aquí que está pendiente esto de los niños y niñas en dictadura brevemente por allá por los años 70-80 existió una organización que se llamaba PIDE con la infancia de ñablo de estado de emergencia ahí llegábamos todos los niños hijos en una casa hogar en donde esta organización nos prestaba ayuda apoyo educacional tipo social psicológica etcétera todo lo que pudiera estar al alcance pero falta falta efectivamente conversar y preguntarnos qué pasó con todos estos jóvenes que pasamos por ahí y por qué lo digo porque hay muchos que se suicidaron me tocó recorrer los pasillos de la Vicaría de la Solidaridad desde muy chico desde los 4 años y varios de esos niños y niñas que fuimos amigos hijos de los niños desaparecidos terminaron suciándose no soportaron nunca lograron superar digamos estas pérdidas tan dolorosas el daño la verdad que yo creo muchas veces es incalculable entonces cuando cuando surgen estos 50 años y se dan todas estas manifestaciones de memoria estas expresiones artísticas culturales de relatos como los podcast como como las arpilleras como ustedes mujeres que nos llaman a recordar cómo cómo se inicia la el barrio la población porque reflejamos una comunidad mucho más cohesionada antes del golpe de estado y posterior al golpe de estado una comunidad mucho más digregada más dispersa porque hay fenómenos sociales y culturales ahí que incidieron y directamente para volver de alguna u otra manera nosotros separarnos y transformarnos en sujetos mucho más individualistas ocupándonos solamente lo que ocurría al interior de nuestras redes de nuestras casas por eso es interesante esto y sin duda que al debe varias cosas varias cosas en este caso insisto me tomo las palabras acá del experiente que tiene que ver con esto de que falta ahondar ahondar estos niños y niñas muchos de ellos muchos de de nosotras y nosotros sorteamos de alguna manera las barreras y muchos se transformaron en profesionales eh eh gente que ocupa distintos cargos que se yo o que simplemente ciudadanos eh normales ¿ah? normales y y lo planteo así porque en el fondo eh a veces hay una mirada un poco condescendiente respecto de de este de este proceso que muchos vivieron pero si eh termino con esto reafirmando y resaltando que que al debe saber qué pasó con con todos ellos cómo cómo afectó no solamente las vidas personales sino eh familiar y también social lo que es importante Gracias Cristian Alicia y Magdalena eh rescato de de esta pregunta que a falta de Estado y políticas transversales siempre tenemos comunidad y sociedad civil organizada eh y de ahí nos agarraremos de esa tabla para todas las historias pendientes y los años que vienen por delante desafiantes eh tuvimos una propuesta constitucional primera que consagraba el derecho a la memoria en una innovación total en el derecho eh digamos internacional eh se consagraban incluso eh la relevancia de los archivos del Estado de las personas etcétera como parte de la construcción de la memoria y hoy día tenemos una propuesta constitucional que yo busqué muy rápidamente memoria nada justicia bueno reparación no repetición cero yo dije quizás mi buscador está mal o no no hay nada y en ese punto quiero ya empezar a abrir la conversación con ustedes y que vayamos reflexionando eh en conjunto también eh que era la primera pregunta pero así son las cosas de la moderación ¿cuál cuál es el rol de la memoria en la construcción de una sociedad democrática que dice nunca más cuando no tenemos justicia porque ese es el gran el gran caso chileno creo yo eh comparado con nuestros compañeros argentinos por ejemplo eh de la impunidad eh cuál es el rol de la memoria en esta en este trabajo eh cuando nos falta educación nos falta justicia entonces quiero abrir la palabra eh para quien quiera comentar les pedimos ser breves para que podamos hablar si es que hay varios pueden hacer una pregunta directa un comentario abierto eh estamos aquí casi en asamblea así que abro las voces si van a tener que asomarse para acá para poder usar el micrófono y que quede registrado en nuestro video está un poquito bajo su nombre hola buenas tardes mi nombre es Marco Ruiz yo soy activista marica primero quiero saludar a Alicia antes de comenzar este conversatorio estábamos recordando justamente en la memoria Alicia nos acompañó en la primera conferencia que tuvo el movimiento de liberación homosexual en el móvil histórico en Granada en el año 91 que éramos parte también de la Comisión de Derechos Humanos de aquella época me recordaba la cual era el PEI y Hugo Campos que soy un montón de otra gente pero quiero hacer esta reflexión hoy día yo las escuchaba evidentemente que este país nos bebe digamos parte de la historia ¿no? Cristian hablaba de los niños ¿no? de hijos detenidos desaparecidos de ejecutados sin embargo hay un sector de la población que hoy día no está a la misma manera que no está en los Derechos Humanos de ninguna forma ¿no? las maricas las lesbianas las personas trans travestis que inclusive ocuparon los primeros años de Pizagua estamos hablando de la época Caetal de Baños y se ha ido tejiendo y se ha ido construyendo una narrativa que es casi como mito ¿no? a partir de esas cosas y de otros hechos y de muchas personas trans que fueron muertas digamos en dictadura por agentes del Estado ¿no? pero no por una cuestión ideológica sino que por el hecho de ser distinto ¿ya? que inclusive hoy día en democracia el Estado aún sigue matando gente digamos con una orientación sexual distinta y una identidad género distinta entonces hoy día cuando hablamos de esta memoria de este compromiso social, político no estamos no estamos reconocidos en el marco de los 50 años han habido dos hechos que para mí han sido significativos el primero es que el Museo de la Memoria abre este pequeño espacio esta pequeña visura de un sistema patriarcal donde reconoce o da la posibilidad de conversar y dialogar de aquellas personas que vivimos siendo homosexuales lesbianas y trans en la época de la dictadura Tomás Barrera digamos nos invitó junto con mi compañera Katy Fontaine a hablar qué nos había sucedido y cómo habíamos vivido el golpe de Estado ¿no? yo vengo en exilio estuve prácticamente siete años ¿ya? que afortunadamente salvé digamos de pasar con un lado de marica ¿no? y que pero también estuve varias veces preso digamos durante la dictadura ¿no? y el otro hecho fue en que en el marco los 50 años digamos la Municipalidad Recoleta la Universidad Abierta da un espacio para las disidencias sexuales con una mesa donde se habla de distintas perspectivas cuál es nuestro compromiso y cuál fue nuestro accionar digamos dentro de ese periodo pero indudablemente Chile tiene una deuda digamos con este sector de la población no aparecemos en ningún informe de derecho humano ni en este ni en ningún otro y creo así como miro digamos las situaciones no vamos a estar en ningún informe de derecho humano así que saludar nuevamente a Alicia Lira digamos compañera solidaria digamos de aquellos tiempos de mucho tiempo y nada yo espero que esta mirada reflexiva profunda política social cultural pudieran incluirse y considerar digamos este sector de la población que sigue viviendo situaciones de discriminación y no reconocimiento gracias hola mi nombre es Andrea trabajo como cuentacuentos hace 10 años buscando una forma entretenida de que la gente vuelva a leer y vuelvan a humanizarse siento que más allá tengamos o no una historia personal o relacionada con alguien cercano que haya sido desaparecido preso torturado todavía no tenemos la conciencia de que nos afectó a todos a todos a todas las personas que viven en el territorio de Chile y a todas las personas que han conocido de la historia oscura de nuestro país qué responsabilidad le cabe a la dictadura la deshumanización con la que hoy se vive en Chile qué responsabilidad le cabe a los hechos de violencia de la dictadura en los hechos de violencia con los que se vive en Chile hoy esa es la pregunta porque creo que es un legado del terror creo que lo que permite la violencia hoy día y que queda de vestigio lamentablemente profundo en la dictadura es por ejemplo recordar que aún existe el decreto ley autoamnistía de la dictadura y que ningún gobierno lo ha anulado porque lo jurídicamente correcto es anularlo es más el 2006 la corte interamericana a través del fallo de negación de justicia en el caso del profesor de Arellano de Rancagua al Monacid Arellano fue condenado nuevamente el estado por mantener como dice toda esa aprobiosa ley el hecho de seguir manteniendo la política el enemigo interno que carabinero todo lo que es movilización por demanda social derecho humano estudiantil nos convertimos en el enemigo en la calle el no asumir el estado el hecho de difundir o entregar los elementos para que nuestros estudiantes sepan desde los primeros años la realidad lo que pasó el daño porque como bien dices tú aquí y nosotros lo reiteramos aquí no fueron dañadas solamente las víctimas o los familiares las víctimas fue una sociedad en su conjunto que muchos no los quieren reconocer el mismo que decía el compañero en los primeros cuántos delincuentes comunes o de la diversidad sexual fueron ejecutados asesinados solamente por serlo porque se aprovecharon el exterminar en términos de razones políticas pero también en términos de diversidad y de lo que la mentalidad conservadora racista lo que aún mantenemos en esta sociedad para ello era saludable que los gobiernos hacen una democracia pactada y que han permitido que las fuerzas armadas han permitido que Carabineros es Chile a la PDI investigaciones nos mezcló mucho porque si recorremos el informe de verdad y reconciliación la corporación de calificación de víctimas del terrorismo de Estado la mayoría de los crímenes los peores y en cantidad es de parte del ejército de Chile y Carabineros en un enseñamiento pero atroz por lo cual nunca hoy día y lo voy a hacer por primera vez siento que hoy día tenemos una ministra de defensa que no ha jugado su rol que ante la promulgación del decreto de la búsqueda desvió no hay ningún ministro de defensa pero creo que aquí debiera haberse aprovechado en el marco de los 50 años en el marco del plan nacional la ministra públicamente demandar buscar su vocabulario no importa si es demandar pedir o exigir que yo lo termine públicamente a las fuerzas armadas en especial al ejército de Chile que entregue la información que mantiene y no lo hacen no lo dicen ni lo exigen y es el resultado que tenemos aparte de criminales como digo la gran si vemos la cantidad de comandantes en jefe corruptos han saqueado de todo lo que saquearon en dictadura al país han saqueado las arcas y sin embargo mantienen su estatus de clase alta siempre yo hago esta pregunta y esa es la responsabilidad de lo que permite lo que sigue pasando la justicia tardía que ya no es justicia esperar 50 años para que salgan los fallos por ejemplo si la gran mayoría hubiese quedado demostrado que eran criminales atroces los concriptos o el soldado raso o carabinero raso nunca habrían hecho un penal de punta lo habrían tirado a las cárceles comunes como debieran estar ellos respondiendo ante sus condenas entonces aquí hay un estatus un rasero terrible que son criminales pero es de una aristocracia de una clase especial y por eso se les mantiene separado bueno se logró Piñera sacar del penal Cordillera a los que se creen con rango superior pero todo lo que ha indicado el hecho que el Estado los gobiernos hagan que la memoria sea concursable como cualquier cuento que no haya un ítem para decir mire las agrupaciones pueden si tienen hagan este testimonio sino que tenemos que cada agrupación sitio de memoria todo lo que tiene que con la memoria ir a un concurso y en ese concurso eligen el mejor cuento parece para los requisitos para imprimir para filmar o el fin del proyecto entonces acá hay responsabilidad la responsabilidad que violenta a los familiares y a las víctimas y a la sociedad consciente es que un proyecto de ley que debió haber sido aprobado más de 15 años muchos más de cuando era el abogado de derecho humano no, no, no que presentó el proyecto de ley de interpretar el código penal en los artículos 103 y 93 al pasarlo a 100 quedaban como crímenes de lesa humanidad por lo cual las condenas que hoy día reciben los criminales aparte tardía las condenas mezquinas son por crímenes comunes porque los criminales recibían hasta aquí no han recibido pero han recibido beneficios carcelarios porque los crímenes están catalogados como crímenes comunes porque si fueran crímenes ellos jamás podrían ser indultados como fueron indultados algunos ni salir con beneficios carcelarios por lo cual cada esta cosa cuando hace más de ocho o nueve años se presentó un proyecto de ley donde se pedía que fuera ley degradar a todo militar condenado a violación de derechos humanos era un acto reparatorio social ver al cramnov que cuando quiere se pone el traje blanco llena de galones imagínense que se entre y se les quite además el código militar significa que ahí hay degradación para los que cometen crímenes sin embargo ese código ese artículo no lo aplican para los violadores de derechos humanos por eso decimos aquí el nunca más de Cheire lo que escribe en forma arrogante el señor Martínez y otros y que le han dado la importancia que no tiene es falso o sea hay un sector en los gobiernos la concertación blanquearon a muchos de estos criminales lo blanquearon porque Cheire imagina el discurso nunca más pero nunca dio cuando se cierra la mesa de diálogo que tuvimos la agrupación en contra cuando viene este abrazo de Pamela Pereira con el general Delgado todo eso y después el discurso escrito si ustedes lo leen ¿qué es lo que hace Ricardo Lago? rinde homenaje saluda el coraje y la valentía de las fuerzas armadas de haber participado en esta mesa de diálogo en ningún momento habló del coraje y la valentía de esas mujeres que lucharon que salieron que siguieron con esa infinita constancia y paciencia para verdad y justicia entonces esos actos son violentos y como bien decía Cristian nuestra juventud ha sufrido esa violencia nosotros algunas cosas entendemos mal las rebatimos pero es violento y después para ese coraje y esa valentía que le rinde homenaje después los que hayan tirado al mar aparecieron con esta barriga Fuente Arteaga y otros lugares entonces eso ha generado esta violencia que Carabineros aún se permite reprimir con fuerza si usted viese la actitud que tuvieron con los que solidarizaron con Palestina en la Embajada de Estados Unidos o sea todo lo que sea representan una clase de la cual ni siquiera ellos son entonces eso es lo que es violenta y creo que por eso él nunca más no existe mientras no haya las medidas y la garantía de no repetición y aquí no la van a ver mientras no haya haber de justicia los crímenes de ayer y los crímenes de hoy día porque estamos hablando de más de 36 vidas y de jóvenes más de 450 mutilados y más muchos dañados hay que recordar que hace uno un mes atrás más o menos el secto estamos hablando de ahora de la revuelta el secto joven que se suicida o sea el daño psicológico que les quedó inmenso que no no hay una actitud empática en los gobiernos no hay institución y por eso creo que cuando hablamos el Estado ha sido responsable de esto porque hemos estado un poder judicial que fue cómplice por muchos años los crímenes de dictadura que ha ido cambiando hay buenos jueces en muchos casos se ha avanzado pero la justicia no ha sido como corresponde el Congreso que es lo más vergonzoso sobre todo la Cámara y el Senado ha sido lo más perverso que no han negado avance pero sin embargo en menos de dos meses el proyecto ley lo aprobaron ley medida represiva la ley anticapucha la aprobaron entonces eso es lo que vamos por eso hay esta rebeldía por eso hay esta situación y por eso hay este desconformismo y esta indignación que genera esta violencia lamentablemente ¿Puedo? Mira yo creo que el rol de deshumanización que jugó la dictadura civil-militar es notable es notable la verdad que tiene alcance indeterminado desde mi punto de vista y hablo de la dictadura civil-militar porque aquí los militares más allá de haberse tomado el poder son los civiles maquiavélicos estos que comienzan a instalar una política hecho primero con las medidas económicas la institucionalidad que trata de respaldar todas estas medidas económicas y la justificación de los asesinatos también ¿Y por qué la deshumanización no acompaña hasta el día de hoy? Bueno porque se tranca se trunca mejor dicho se trunca un proyecto social y político tremendamente transformador y voy a insistir con la arpillera cuando nosotros miramos la arpillera y vemos la reconstrucción de cómo ellas llegan a la población a través de su arte era una población que colaboraba que instalaba los postes de luz en conjunto que pavimentaban en conjunto que se reunían en torno a necesidades de resolver sus propios problemas y dificultades eso se rompe rotundamente el tejido social con la dictadura y la dictadura instala esto del individualismo partiendo por el plan laboral luego la AFP cotice usted es dueño de sus fondos usted si cotiza va a ganar y va a tener una jubilación en el año 2000 equivalente a su sueldo y vamos instalando el individualismo como la herramienta de prosperidad personal y familiar y la instalación de los antivalores si los antivalores aquí que instala el modelo son perversos discúlpenme la expresión el ser honesto hoy día en este país es ser huevón es así de dramático el ser honesto hoy día es ser tonto el ser correcto respetuoso responsable no aquí hay que ser vivo y se nos instala una una categoría de antivalores que la verdad van calando hondo en la ciudadanía que hasta el día de hoy tenemos una juventud en general en términos generales aparentemente disociada de la realidad que no le importa nada que no reflexiona y que aquí la primera responsabilidad es de la dictadura sin duda a través del miedo a través de todas estas políticas que acabo de mencionar pero la segunda responsabilidad tiene el gobierno de la concertación por no ponerle atajo a aquello por no revertir esa situación ni tener la voluntad política de poder hacerlo y yo también le endoso un grado de responsabilidad a ellos aquí los que gobernaron durante los últimos 30 años de la revuelta fueron ellos también hay un grado de responsabilidad aquí de no instalar y potenciar la educación cívica de generarle de generar instancias perspectivas de horizontes de realización a nuestra juventud de si nuestros chiquillos hasta el día de hoy salen hoy día de cuarto medio sin saber qué van a hacer con su futuro no saben para qué sirven qué les gusta qué los motiva cuáles son sus habilidades sus capacidades entonces la verdad que esto da para discutirlo y conversarlo quizás más detalladamente en otros aspectos pero la verdad que son distintas aristas que terminan en este concepto que planteaba aquí la vecina respecto de la deshumanización que es un contexto mucho más amplio desde mi punto de vista pero aquí están los dos grandes actores primero la dictadura y segundo la postergación de la alegría que nunca llegó de la concertación y creo que también debe hacer un mea culpa y un grado de responsabilidad respecto de aquello y bueno y hasta el día de hoy y con esto termino creo que nosotros a pesar de de lo de lo de de lo decepcionante quizás en este minuto quizás en el momento en que nos encontramos podemos sentirnos que estamos en una situación de desventaja tremenda pero créanme que si nosotros miramos a nuestros vecinos lo único que tuvieron cojones para condenar a los militares por los argentinos nosotros estamos en ese proceso en la vida de lo posible en que un par de años vamos viendo y tenemos muchos militares detenidos y pero eso sí en otros países donde también hubieron dictaduras como Uruguay Paraguay Brasil etcétera el pacto de impunidad fue brutal fue brutal y se cerró con un pacto político y nadie habló más del tema entonces nosotros a pesar de todas las dificultades que tenemos como chilenos y como chilenas debemos sentirnos orgullosos del rol que jugamos y que hemos jugado por mantener viva la memoria e insistir en la reparación en la búsqueda de la verdad y la justicia así es que yo creo que con eso yo me quedo con lo positivo a pesar de todo lo duro y fiel que ha sido si miramos a nuestros vecinos aparte de los argentinos tenemos que sentirnos orgullosos con lo poco que hemos avanzado pero que hemos logrado y que hemos mantenido y hemos resistido como aquí ven decían nuestras colegas aquí la resistencia a la memoria dos puntos para cerrar sobre la deshumanización la junta militar se instala en el lenguaje de deshumanizar al otro cuando uno lee los bandos creo que es el primero o el segundo se consagra la delación la delatar a otro se consagra se propicia se busca el primer acto el primero o segundo bando es deshumanizar al otro y en su lenguaje el cáncer marxista incluso creo que era José Toribio Medina el que o Lee el que decía los humanoides exacto humanoides merino y el cáncer marxista clásicos del lenguaje pero que revelan esa deshumanización que vemos hasta hoy y que luego fue profundizada por el sistema neoliberal con el sistema de mercado individualista etcétera me encantó tu pregunta gracias queremos ir cerrando si es que queda alguna pregunta o algún comentario quiero motivar a las vecinas también si quieren comentar algo sobre sus artilleras porque quiero que nos pasemos unos momentos a ver su trabajo no sé si Ramona Delgadillo quiere invitarnos contarnos algo sobre su trabajo de memoria y resistencia en este año con micrófono y aquí vamos a permiso disculpen nosotros somos del grupo Bordando Memoria del colectivo Angela Davy y trajimos nuestras artilleras para que ustedes las vean y puedan ver ahí que ahí nosotros estamos plasmando nuestras memorias un poco de lo que nosotros vivimos en dictadura hay de todo un poco somos las historiadoras nosotros de historiadoras sin título porque las las artilleras son nuestros diarios de vida donde ahí nosotros plasmamos nuestra angustia todo lo que nos sucedió así que yo los invito a que ustedes pasen a verla porque las artilleras son la realidad de lo que nosotros fuimos eso es lo que yo tengo que decir bueno y con estas palabras nos despedimos y los invitamos a dar una vuelta quiero agradecerles haber derrotado el taco haber derrotado diciembre haber derrotado el 2023 y estar acá a ustedes también nuestros vecinos vecinas estudiantes docentes de la UAR y darles un abrazo y contarles que todo este ciclo de memorias contingentes está en nuestro canal de YouTube y que tenemos cursos abiertos y que tenemos harto para compartir así que los invitamos a estar en contacto gracias